No puedo resistir la tentación de estrellarte en mi brazo mujer Y cuando tú me niegas tu querer, no sé qué me da en el corazón No puedo resistir la tentación de estrellarte en mi brazo mujer Y cuando tú me niegas tu querer, no sé qué me da en el corazón Porque tú bailas bien mi amor, por eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar, cantate, cantate por amor Porque tú bailas bien mi amor, por eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar, cantate, cantate por amor Arriba babián con el rocueros ¡Oyero barra! ¡Oyero barra! Por Dios que ya mi alma se está acabando Mi delirio es vivir para amarte Y cuando llegas donde estoy tocando Mi corazón falla para pararte Porque tú bailas bien mi amor, por eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar, cantate, cantate por amor Porque tú bailas bien mi amor, por eso te voy a cantar Porque tú bailas bien mi amor, por eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar, cantate, cantate por amor ¡Ey, hey, 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 hey Gracias por ver el video.